Entendiendo que es muy parejito, te tienes que ir al análisis de lo que ves en cancha. Lo que vemos en cancha hoy es patético. Sí, patético. Y creo que sí. Además, los jugadores para mí siempre van a ser, y en esta ocasión quedó muy claro, los grandes responsables, pero sí, creo que lo que ofreció Coca no fue nada interesante. Entonces, en esta discusión tan acalorada que estás teniendo, dime, ya no te estoy entendiendo, ¿consideras tú que sí es el peor momento que está viviendo o no? No, sí, puede ser que sí. Ah, lo mismo encabronado, pensando que... No, 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 lo digo que sí, pero es que a lo que voy, es que tampoco, o sea, pero está cerca de lo que, perdóname, Jan, de lo que ha sido siempre México. Y venimos de un mundial en el cual ni siquiera nos calificamos a la segunda ronda. No estoy tan de acuerdo con que... O sea, veníamos, y algo bien importante, y algo que le aplaudo al fútbol mexicano, sí, desde el 94 hasta el mundial pasado, este, siempre México había calificado a la segunda ronda, nada más íbamos a la par en el sentido de Brasil, ni Alemania lo había hecho ya.